Es el... Top 5 de la televisión de Argentina. Ay, este, indumentarias, que realmente se complican para una pelea, ¿no? Una es la de aviador y la otra puede ser esta en el puesto número 5. La pelea entre travestis se ha transformado en un verdadero boom en Internet. Una gran cantidad de descargas por parte de los internautas con respecto a este video que se origina en Rosario. Imágenes que fueron reproducidas más de 73.000 veces en los sitios. Nada, esto es buenísimo. Y que generó más de 100 comentarios. Algunos graciosos, otros discriminatorios. Sin embargo, quienes viven cerca del hospital de emergencias, Clemente Álvarez, donde se produjo el incidente, aseguran que esto es algo que ocurre todos los días. ¿Cómo que ocurre esto todos los días? Todos los días un travesti se saca la pelea, se pelea con un chiquitán gordo. Perdón, eso es tener códigos, ¿no? Que la travesti se saque la peluca para boxearte es tener códigos. Sí, sí. ¿Y vas a pegar a una mujer? Pasa todos los días porque hay uno que es de Central y el otro que es de Newt. No sabemos quién, ¿no? No me pareció igual desproporcionada la actitud del travesti, ¿eh? Porque nadie supo dónde quería estacionar la bicicleta el gordo. Pobre hombre. Digo, por cualquiera de los dos. Bueno, en el puesto número 4... Viste bien, recién ven. No, lo mío es residual. Tiene efecto residual. En el puesto número 4, tu amiga, Juan. Mi amiga, mi amiga Anabella Azka, de Crónica TV, la estrella de Crónica en este momento. Yo creo que sí. Dando un paso más, ¿no? Un paso más en esto de la verdad televisiva. El miedo atrae. Seguro. Pero había una pregunta que decía la gente y es... Si voy a un velatorio de alguien que murió de gripe A, ¿me puedo contagiar? Me causó gracia porque a mí no se me hubiera ocurrido. No, a mí tampoco. ¿En un velatorio contagiarte? Porque sí, ya murió. Si está muerto, está muerto. O sea, si está muerto no estornuda. Y no, si estornuda es un problemón. Aparte, imagina, tener que decirle saludo muerto es complicado, ¿no? Demasiado tarde. Sí, no, salud justo ahora le dice el muerto. Igual Anabella va a invitar un muerto, va a entrevistar un muerto. Y le va a estornudar en cámara. Ya los invitó igual. Bueno, en el puesto número 3, una columna de periodismo de oposición en C5N. Mírela. Así que en instantes, otra vez con Rubén Suárez, estaremos así en el Ministerio de Salud a la espera de la conferencia de prensa. Y regresó. ¿Vieron que era una crítica al gobierno Calces y C5N? Bueno. Él creía que le estaban haciendo una producción fotográfica, por eso. Con esto de la crisis me parece que están reemplazando noteros por maniquíes en C5N. Entonces veía que atrás le estaba haciendo unos gestos para hacerlo reír, el tipo estaba jugando. Vamos, ¿qué? ¿Otro corte? Sí, sí, otro corte. Los dos puestitos después de la tandita. Los dos puestitos después de la tandita. Muchas gracias. 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 Gracias.